Pues en las últimas horas se presentó un grave accidente de tránsito en el sector del partidero de Carlos Sama, donde una persona perdió lamentablemente la vida. En la información la da a conocer el comandante de bomberos y viales, teniente John Harold Mora Potosí. ¿Quién se desplazaba a su trabajo como lo hacía habitualmente todas las mañanas? Aparentemente el accidente se produjo por un vehículo de carga que lo arrolló y huye del sitio. Y de acuerdo a la información de personas del lugar, pues esta persona tenía algunas lesiones bastante graves a la llegada del personal de bomberos, lamentablemente ya no tenía signos vitales. La lesión se entregó directamente a tránsito municipal y a policía con el fin de que se realicen las labores de inspección y levantamiento. Aproximadamente hace unos tres o cuatro meses se presentó un accidente en similares circunstancias, donde un motociclista fue arrollado y además también el vehículo huyó. Algunos de los moradores del sector manifiestan que esta vía, los vehículos de carga transitan a altas velocidades, sobre todo lo que tiene que ver con vehículos de placas ecuatorianas, por el paso que existe de contrabando en este sitio y que puede ser una de las causas para que ellos transiten a alta velocidad. Por eso es necesario, como hemos venido insistiendo, que se realice un diagnóstico de los sitios donde hay más frecuencia de accidentes, donde se han presentado los accidentes con muertes y de esta manera empezar a realizar algunas campañas, algunos controles para disminuir el riesgo. Extraoficialmente se pudo conocer que la persona que perdió la vida es de San Diego de Huachucal y se trasladaba a Ipiales a trabajar a una empresa de gas. La persona tenía aproximadamente 30 años de edad. Habían algunas versiones, algunos testigos de los hechos, pues quienes pueden aportar información a la entidad correspondiente para tratar de localizar a esta persona que ocasiona este grave accidente.